Muchísimas gracias por la invitación a participar en este foro, es un placer estar acá. Mi nombre es Reina Camacho Toro, soy venezolana, física experimental de partículas y actualmente trabajo como investigadora del Centro Nacional de Investigación Francés, el CNRS, graduada de licenciada en física de la ULA. Luego hice mi doctorado en la Universidad Blaise Pascal, en Clermont-Ferran. Posteriormente trabajé un par de años con la Universidad de Ginebra, luego con la Universidad de Chicago y recientemente, el año pasado, pasé a formar parte del equipo de trabajo del CNRS en París. De la colaboración ATLAS en el CER, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, y el proyecto Bandera dentro del CER es el gran colisionador de hadrones, un acelerador y colisionador de partículas de 27 kilómetros de circunferencia. colisionamos, bueno, aceleramos y colisionamos protones para entender cuáles son las interacciones fundamentales entre los componentes más pequeños de la materia. Estas colisiones las estudiamos utilizando unos detectores de partículas, uno de ellos es ATLAS, el experimento en el que trabajo, donde me dedico al análisis de datos para comprender y medir las propiedades del recientemente descubierto bosón de Higgs, también trabajo en el desarrollo y la caracterización de detectores de silicio que utilizamos en el detector ATLAS. ATLAS es una colaboración de alrededor de 3.000 personas, científicos e ingenieros de diferentes partes del mundo, más de 40 países involucrados, más de 170 instituciones involucradas. Entonces, comprenderán que las palabras redes y colaboración son clave cuando hablamos de este tipo de experimentos. Y también son claves en la historia que les quiero contar. La historia de cómo un grupo de nosotros, científicos, físicos, hemos estado organizándonos con el objetivo de traer la física experimental de partículas a nuestro país. Es una historia que empezó hace más de 15 años, pero por cuestiones de tiempo voy a remontarme al 2014, el 2014, un año en el que varios jóvenes investigadores venezolanos estaban a punto de graduarse o se acababan de graduar de doctores en física, gracias a diferentes convenios con la Unión Europea, a diferentes proyectos, también becas, gracias a becas venezolanas. En ese momento, 13 de nosotros empezábamos nuestro postdoc y teníamos esta idea de mantener una conexión con la academia venezolana, de mantener una conexión con la investigación venezolana. Así que, en ese momento, se formó el grupo del Centro Virtual de Altos Estudios de Altas Energías, SEVALE 2BE, una comunidad virtual de investigación y aprendizaje, creada con el objetivo inicial de promover la física experimental de partículas. Iniciamos con una serie de seminarios virtuales para algunas universidades y vimos mucho potencial y mucho interés en los estudiantes, así que organizamos un curso de un semestre, 60 horas de clases de introducción a la física de partículas, que ya lleva varias ediciones desde el 2014 hasta este año, ya son cinco años que hemos dado este curso. Inicialmente, logramos meter este curso dentro del Pensum de la Universidad Central de Venezuela, de la Simón Bolívar y de la ULA, pero también otros estudiantes de la Universidad de Carabó, de Libia, han logrado participar en el curso en Zulia también. Esta network, esta red ha crecido a lo largo de los años, se ha extendido a instituciones en Colombia y Perú, además otros investigadores de diferentes países, Colombia, Ecuador, México, se han unido como instructoras, haciendo de la comunidad de SEVALE un grupo bastante diverso de personas en cuanto a las áreas de pericia y en cuanto a las nacionalidades. Hace un par de años, el grupo SEVALE se unió o inició una colaboración con el Centro Internacional de Física Teórica, el ICTP, un instituto que bien conocemos en nuestro país, en Latinoamérica también. Ellos tienen un programa que se llama Física Sin Fronteras. Entonces, esta colaboración entre Física Sin Fronteras, SEVALE y ATLAS, el experimento ATLAS, nos ha permitido a varios miembros del grupo SEVALE visitar universidades en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y México con una agenda de promoción de la ciencia, de promoción de la física y de la investigación de vanguardia. Entonces, nuestra idea es erigir puentes científicos entre los países latinoamericanos y ampliar esta red de apoyo para los jóvenes estudiantes y también para los investigadores de nuestro país en Venezuela, pero también de los otros países latinoamericanos. El programa Física Sin Fronteras incluye varios seminarios, conferencias, hackathons con datos abiertos. De hecho, aquí pueden ver algunas fotos con los grupos de trabajo en las diferentes actividades que se han organizado en los últimos años. y esta red SEVALE Física Sin Fronteras Latinoamérica ha tenido lo que nosotros modestamente llamamos logros. Son más de 120 estudiantes en nuestros cursos en Venezuela, Colombia, Perú. Algunos de ellos han decidido seguir en el área de física de partículas, otros han seguido en academia, pero en otras áreas distintas. 20 han participado en escuelas internacionales de física de partículas, 6 siguen un programa de maestría, 5 en doctorado, y son cientos de horas de material audiovisual disponible para el público. Por supuesto, no todo ha sido fácil y hemos tenido algunas dificultades y algunos retos que día a día tratamos de resolver junto con ustedes, con la gente que está en Venezuela y que para nosotros ha sido un apoyo inmenso porque ninguna de estas actividades podrían llevarse a cabo sin el apoyo de la gente local. La comunidad trata no solo de dar un apoyo a los estudiantes que están allí, pero también a nuestros profesores y este año se creó un programa que se llama Brain Game Venezuela. Es un programa insertado en el marco del programa de física sin fronteras del ICTP y la idea es ofrecer becas profesionales para los profesores en los departamentos de física en Venezuela. Este año empezamos con la Universidad Central, con la Simón Bolívar y con la ULA y se asignaron cuatro becas profesionales, incluyendo también becas para viajes y la posibilidad de hacer investigación y de seguir fomentando estas redes a nivel latinoamericano. Esperamos poder seguir con este programa en el futuro. ¿Cuál es el futuro cercano para nosotros? Gracias a toda esta red que hemos ido formando este año, logramos un financiamiento de la Unión Europea a través de un programa que se llama Erasmus Plus de desarrollo de capacidades. Nuestra idea es la modernización del sistema educativo basado en la instalación de una plataforma de aprendizaje virtual, laboratorios de enseñanza, de instrumentación y una serie de pasantías científicas y técnicas para estudiantes de ocho instituciones de cuatro países Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Es un proyecto que se llama la Conga Physics. Es una alianza latinoamericana para el desarrollo de capacidades en física avanzada. Empezará en el 2020. Aquí pueden ver todos los partners que tenemos participando en este proyecto. Estamos muy emocionados y esperamos, como siempre, contar con todo el apoyo de la comunidad. Para cerrar, quiero comentar un par de cosas. La primera es algo que todos acá en este foro sabemos. La ciencia es el esqueleto, es la columna vertebral del desarrollo de cualquier país. Pero es algo difícil y es algo que toma tiempo desarrollar y lamentablemente toma muy poco tiempo destruirla. Y es por eso que debemos hacer un esfuerzo y nosotros queremos contribuir a ese esfuerzo de mantener el nivel científico en el país, de mantener un equipo de trabajo dentro de las áreas científicas de nuestro país. Sobre todo porque la reconstrucción del país, lo que viene luego, es una obra de la próxima generación de profesionales. Así que necesitamos formarlos, necesitamos desarrollar sus capacidades. Eso es un poco la idea detrás de esta discusión que queremos tener. Porque nuestra idea es analizar, compartir y replicar lecciones aprendidas en los programas que les he comentado. Pero también seguir creando las redes nacionales e internacionales que serán tan necesarias en el futuro, esperamos que en el futuro cercano. Bueno, muchísimas gracias y espero seguir la discusión durante el foro. Gracias.